Y ahora vamos a hablar de este hallazgo realizado por efectivos policiales e investigadores de lo que podría decirse es un bosque de autopartes, un cementerio de vehículos. Lo cierto y concreto es que encontraron piezas de vehículos presuntamente robados en ese lugar. El compañero Francisco nos cuenta más adelante, Fran. Efectivamente, Robert, esto se daba en la compañía Coronel Martínez, en una zona boscosa de la ciudad de Cacupé, donde llegaron los agentes del departamento de automotores encontrando piezas de vehículos robados, así también automóviles que habían sido incendiados por los presuntos robacoches que ya sabían que estaban siendo seguidos por los agentes del departamento de automotores. Por ese motivo, habrían decidido realizar esto en una zona boscosa. La policía también ya tendría identificado al líder de esta gavilla que opera en zona central, también en el departamento de cordillera, donde tendría algunos sitios para poder ocultar los vehículos que venían robando. Vamos a escuchar a uno de los intervinientes dando más detalles sobre este hallazgo. En un lugar están cuatro vehículos sinestrados y en otro lugar está uno. Dos están prácticamente cortados, pero no quemados. O sea, utilizado en este lugar, que es bastante alejado, hay que decir, como un aguantadero, como para que sea imposible encontrarlos. Así mismo, difícil encontrarlos. Llegar al lugar, si es que no sos lugareño, es imposible. Por eso el trabajo hace diez días que estuvimos ya por la zona y anteayer ubicamos dos vehículos, lo que son cortados. Ayer por la lluvia no pudimos llegar por acá, entonces hoy retomamos la búsqueda y es que encontramos ya la parte quemada. Lo que nosotros presumimos es que esta gente se enteraron que nosotros estuvimos por la zona, entonces habrán quemado el día de ayer nada más estos vehículos.